La sede del partido pilorense se vistió de jubilo y colorido en la mañana de hoy, pues sus predios sirvieron de escenario para efectuar el matutino especial en saludo al 1 de mayo. Con la presencia de Dayami Silva Lara, miembro del Comité Provincial del Partido y su primera secretaria en el territorio, Marta Digno Aguilera, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Pilón, y los miembros del Comité del Partido, la Central de Trabajadores de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas Sindicalistas de este municipio, se efectuó la actividad en vísperas del Día Internacional de los Trabajadores, una oportunidad para continuar convocando a los pilonenses a marchar por un 1 de mayo de victorias y continuidad. Los participantes también ratificaron el compromiso de reimpulsar la economía y llevar adelante los aportes de la revolución. Por Cuba, juntos, creamos. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.